El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronosticó lluvias para esta semana en el territorio nicaragüense. Las condiciones para la generación de las precipitaciones serán creadas por una secuencia de ondas tropicales y la formación de bajas presiones. Asimismo, el Observatorio de Fenómenos Naturales dijo que se mantendrán las lluvias principalmente en la zona del Pacífico, coincidiendo así con los pronósticos brindados por Inater. La onda tropical que está en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, pero tenemos aquí un sistema de baja presión que viene circulando con esta corriente hermosa, aunque nos estará generando bastante lluvia a partir del día 25 hasta el final del mes. De ondas tropicales del Atlántico hacia la zona de la Tía Menor estarán afectándonos posteriormente. Para el día 25, esta es la onda tropical 23, localizada más adelante de México. Tenemos la onda tropical número 24 pasando este día miércoles sobre el territorio nacional con afectaciones de la zona de baja presión que tenemos localizada en la zona del sureste, con las corrientes del monzón que siguen circulando hacia el Pacífico, lo cual estará generando por parte del giro centroamericano ingresos de nubosidades del Pacífico, como también en la parte del Caribe por la onda tropical 24, que estará generando las condiciones de lluvia bastante fuertes en muchas áreas del territorio de Centroamérica, como también en el Pacífico Sur y en el Pacífico de Noroccidente. Todas las franjas del Pacífico debe tener precauciones con la lluvia a partir de este día miércoles hacia el día viernes. La onda tropical que está localizada en el Caribe Central se desplaza siempre hacia el Caribe de Centroamérica y tres ondas tropicales siguen avanzando combinada con una baja presión y un canal de baja presión que también siga avanzando hacia las altías menores de lluvia para el día de hoy. Esto es al mediodía y esto es para el atardecer donde tenemos posibilidades de lluvia, siempre ingresando por la parte del Caribe, posteriormente a la zona central y a la zona del Pacífico y posteriormente en hora de la atardecer hacia la noche lluvias con tormentas eléctricas que también podemos seguir deteniendo en el territorio nacional. En relación a las temperaturas mínimas occidentes 24 a 25, Maragüe-Masaya 23 a 25, Maracarazo-Ríos 22 a 25, Madrid-Nacegovia 20 a 21, este elige en Otega, Matagalpa 19 a 20, Huaco, Chontales, Río San Juan 22 a 25, como también Río Blanco y Nueva Guinea. Tenemos el triángulo minero con 23 grados centígrados y el Caribe de 25 a 26, la temperatura máxima en occidente 28 a 31, Managua-Masaya-Granada 26 a 30, Garazón-Ríos 27 a 29, Madrid-Nacegovia 24 a 27, Estelín-Masaya-Masaya-Masaya 25, Huaco-Chontales, Río San Juan 26 a 29, Río Blanco y Nueva Guinea 25 a 28, Tráiglo minero 25 a 30 y Caribe de 27 a 28 grados centígrados. Mantenemos siempre circulación de fuertes ráfagas de viento desde Ocotala hacia la zona de Nueva Guinea con velocidades de 52 kilómetros principalmente entre Matagalpa y Huaco y de León hacia arriba con velocidades de 45 a 50 kilómetros. Luisa Centeno, Noticias 12.